Y vamos a charlar con una amiga, con Nuria Hinniger, ella es integrante de la Liga y también investigadora del CONICET y vamos a charlar con ella para comentar sobre qué se trata, ¿no? En FOCO, que es un instituto de política sobre delitos, seguridad y violencias y qué tarea cumple la Liga en este instituto, ¿no? Y quiénes lo integran en todo caso. ¿Cómo estás, Nuria? Un gusto saludarte. Olivia Rebursen, obviamente, está aquí conmigo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Nuri? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, la idea era que nos contaras un poco esto, ¿cómo nace esta idea de ENFOCO y qué repercusiones tuvo esta actividad en la que fuiste parte esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación? Bueno, ENFOCO es un instituto de reciente creación, tal cual como decían ustedes, para aportar en sistematizar políticas para una seguridad democrática. Y está presidido por la ex ministra de Seguridad, Sabina Frédéric, y por la anterior ministra de Seguridad, la primer ministra de Seguridad que existió, que fue Nila Garré. Y es un instituto que a nosotros nos parece muy importante, ¿no?, la existencia de un espacio así. Hay que decir que la Liga, desde que la ex ministra Sabina Frédéric asumió su cargo en diciembre de 2019, tuvo mucha vinculación con el ministerio. Apenas comenzó la gestión, creo que, si no me equivoco, fue una semana después, participamos junto con la mesa de organismos de derechos humanos, con las madres, abuelas, con hijos, etc., de una reunión que se hizo en el ministerio, junto con la ministra y con los principales funcionarios, en donde, bueno, pudimos conversar algunas políticas. Recordemos que Sabina Frédéric asumió, y el tema latente para ese ministerio era el asesinato de Santiago Maldonado, digamos. Entonces tuvimos, bueno, unas primeras conversaciones respecto a esto, y a partir de allí el vínculo entre la Liga y el ministerio fue realmente muy fluido. Nosotros colaboramos mucho con todo el abordaje de la situación del conflicto de tierras del pueblo mapuche en el sur, que la Liga, y la Liga Patagónica particularmente tiene una gran labor, y aportamos mucho en buscar modos de resolución de los conflictos que sean modos pacíficos, dialogados, en donde se respeten los derechos indígenas y los derechos por la propiedad colectiva de la tierra. Así que, bueno, tuvimos durante los dos años que duró la gestión de Sabina Frédéric una gran relación y pudimos trabajar juntos y juntas. Y si una vez... No, 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 seguí, seguí, Nuria, por favor. No, una vez que Sabina dejó su cargo, le propusimos desde la Liga hacer un balance conjunto de su gestión, que además para nosotros fue muy interesante por esas posibilidades, y por, bueno, por los límites y potencialidades, ¿no?, de una política democrática de seguridad para nuestro país. Y allí, bueno, en esos intercambios nosotros aprendimos mucho, y además toda nuestra experiencia respecto de la lucha contra el gatillo fácil y la violencia institucional la pudimos, bueno, proponer, y de algún modo también propusimos de alguna manera, ¿no?, por supuesto no es mérito nuestro, pero de algún modo sí fuimos parte de quienes le propusieron al equipo dirigido por Sabina Frédéric que se impulse este instituto, ¿no?, la necesidad de tener un instituto con la experiencia que ellos tienen, una experiencia militante, académica y, por supuesto, de gestión, para abordar estos temas tan importantes para nuestro pueblo, ¿no? Nuria, y desde el foco, ¿cuáles son los pasos que van a dar por estos días, no?, los primeros pasos o los proyectos inmediatos. Bueno, el otro día, el martes pasado, se hizo el lanzamiento, y nosotros fuimos, y por supuesto, invitados, y además fue muy interesante, la verdad, el lanzamiento que hicieron porque pudieron conjuntar en este momento tan conflictivo y de tanto debate y de tanta disputa, a un montón de organizaciones, nosotros éramos el único organismo de derechos humanos, pero, bueno, estaba Graciana Peñafort, estaba Juan Dragoiz, estaba Leo Grosso, de distintas vertientes, ¿no?, del movimiento popular, además, por supuesto, de los compañeros y compañeras que forman parte del enfoco, y allí, bueno, se discutió cuáles eran, cuáles son, de algún modo, las tareas, ¿no?, cuáles son los desafíos de intentar sistematizar la experiencia que ellos tienen, intentar sistematizar también la experiencia que tenemos desde el movimiento popular, ¿no?, en la organización contra la violencia institucional, en la organización de la seguridad comunitaria, en la experiencia tanto de los, bueno, de todo el movimiento popular, de los movimientos territoriales, de los sindicatos, de los partidos políticos populares, de las distintas formas de resistencia a la violencia institucional y a la represión policial, y a partir de allí también poder proponer una agenda hacia el futuro, ¿no?, esperando que este camino dificilísimo que se emprendió cuando sacamos, logramos sacar al macrismo, no solo continúe, sino que fundamentalmente profundice un sentido popular, y para eso va a hacer falta tener un plan de seguridad, ¿no? Totalmente. Así. Nuria Ginniger, antropóloga, amiga de la casa, como decía Marians, y reemplazante de quien les habla alguna vez en estos micrófonos, primero felicitarte por la realización de este objetivo común que nos hemos planteado en la Liga y en la que vos has puesto tanto esfuerzo personal, y estar atentos también, ¿no?, porque da toda la impresión de que cuando uno escucha a las derechas, así en plural, en los medios, en la tele, la cuestión de la seguridad, que para ellos es el meter bala, el hacer a la gente queso crucer y todos los disparates que dicen, es importante que desde el campo popular se pueda ofrecer una alternativa real que tenga que ver con la profundización de los derechos, de la democracia. Te agradecemos mucho esta participación en el programa y seguimos en contacto. Bueno, no, muchas, muchas gracias. Así es, tal cual, hay que profundizar en los derechos y además de reconocer que los problemas de la inseguridad, la llamada inseguridad, son problemas de desigualdad social. Exactamente. Abrazo, Nuria. Abrazo grande.